Nunca preferí los días soleados y la palidez fue mi color De la realidad yo me he quedado, pues con qué, con lo peor Pero de repente estoy cambiada y un verso de amor me hace llorar Siento que estoy toda alborotada y es por él, y es por él Me está enseñando un nuevo camino y me está gustando y estoy gozando Me está enseñando un nuevo camino, mi paisaje cambió, un canario cantó Todo lo que yo odiaba de pronto me amó, Dios, no sé qué hacer Mami me enseñó a ser educada y con los extraños no intimar Pero llegó el día arrebatada, me entregué sin pensar Me está enseñando un nuevo camino y me está gustando y estoy gozando Me está enseñando un nuevo camino Esto es algo anormal que no puedo evitar Yo intenté, yo luché, pero no puedo más, pero no puedo más Más, más, más Cachorritos, saltarines, unicornios de ballet Chupetines, pirulines, cajas de marrón, glacé Picnic, viejes, degresados, reyes, magos, navidad Hamburguesa y pizza, helado, vinilatia y la verdad Picoteca solamente en alguna matine De escuchar atentamente un CD de Luis Miguel Me está mostrando un nuevo camino Y yo estoy entrando y me está gustando Estoy probando un nuevo camino Yo tendría que huir en lo oscuro vivir Pero el chico es hermoso y sabe insistir Él me sabe decir Lo que yo quiero oír Él me enseña un nuevo Caminar